Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado una vez más para hablar de la previa del partido trascendental que va a jugar en 24 horas, o en verdad cuando ustedes estén viendo este video seguramente sean menos de 24 horas, el granate en la fortaleza frente a Montevideo Wanderers, el equipo uruguayo por la fecha 5 de la Copa Sudamericana, donde Lanús está muy bien parado, de hecho depende de sí mismo, para clasificarse a los octavos de final y mañana buscará dar el primer gran paso de los dos que quedan, que también puede ser el definitivo dependiendo de los resultados del otro partido del grupo, de eso vamos a estar hablando y también de la noticia del día, la novedad que es, si todavía no lo saben, la baja de Fernando Monetti por coronavirus, así que no son todas buenas en el granate, más allá de que parece estar todo listo para recuperar a los dos que volvieron lesionados de la visita a Barcelona de Ecuador, justamente en el partido anterior por el torneo internacional, antes de meternos en todos los detalles y empezar a palpitar lo que se viene en el partido de mañana, entre el granate y el bohemio uruguayo como siempre, agradecerles a todos los que se suscriben e invitarlos a hacerlo si todavía no lo hicieron, especialmente si están del otro lado y son hinchas de Lanús, no les cuesta absolutamente nada es gratis, le dan un clic al botón de suscribirse y a mí me ayudan para seguir creciendo y agrandando esta comunidad, mayoritariamente obviamente de hinchas de Lanús bueno, se hizo largo de alguna manera me parece a mí, díganmelo ustedes, si no en los comentarios, la espera después de un semestre que acostumbró y especialmente el mes de abril, que acostumbró a tener a Lanús jugando cada 3 o 4 días, pasaron o van a haber pasado mañana 10 de la última presentación del granate que fue aquel empate con sensación ambigua en la visita a Central Córdoba en la última fecha de la Copa de la Liga recordando esto, me da la pauta y el pie de que todavía está pendiente el análisis, el video y que charlemos juntos en un vivo o en algún video como este de lo que fue la participación del granate justamente en el torneo local, pero primero terminar el semestre para Lanús y mañana va a estar jugando 21 a 30 en la Fortaleza como en todos los partidos de Copa, saben ustedes, tienen que sacar la entrada si van a ir a la cancha, el bono incluso si son socios o reservar para la Chebel, mil pesos para los socios, dos mil trescientos para los no socios y lo de siempre, hoy miércoles feriado, por el censo no se vendió presencial, lo pueden hacer por internet o en la sede ya mañana, en 9 de julio, no en Cabrero y Guidi como saben ustedes, los días de partido a Previde no permite la venta de entradas en la cancha así que mañana en el trailer que está ahí afuera en la sede de 9 de julio bueno, lo principal es la inesperada noticia del positivo de Monetti que la verdad es que uno se había desacostumbrado ya a dar estas novedades para el torneo internacional sigue estando el protocolo de los testeos más temprano y en verdad ya ayer anoche habían salido los positivos de River que va a perder a tres jugadores y también dos integrantes del cuerpo técnico de hecho Montevideo Wanderers para tomar dimensión de que no es algo simplemente de nuestro país viajó a Buenos Aires sin su entrenador, sin Daniel Carreño que también dio positivo esta semana y hoy a la mañana el club informó de manera oficial que en los testeos que se realizaron en las últimas horas Monetti dio positivo y se va a perder por lo menos este partido el protocolo ahora para los que tienen el esquema completo de vacunación es de 7 días entonces si está todo bien como pareciera ser porque a priori no tiene ningún síntoma Monetti para el próximo partido que es el miércoles que viene habrá cumplido con esos 7 días y hay que ver si se puede entrenar por lo menos a contraturno o de manera aislada pero bueno por lo menos mañana va a atajar Lautaro Morales que al menos no llega con la inactividad total del semestre porque atajó los últimos dos encuentros del Granate en el torneo local contra Independiente y contra Central Córdoba así que bueno repetirá la titularidad del joven arquero de las inferiores del Granate esperando seguramente y por lo menos viendo el vaso positivo después de lo que fueron los contagios masivos en etapas anteriores o en olas anteriores del coronavirus que solo fue uno del plantel que dio positivo y no muchos más así que será una baja sensible porque es uno de los inamovibles para Almirón y encima que venía levantando su nivel Monetti pero bueno el arco estará custodiado por Morales que en anteriores oportunidades lo ha hecho muy bien de hecho en la sudamericana en la anterior en la que Lanús llegó a la final y tendrá la posibilidad después si no pasa nada raro y digo nada raro porque a esta hora yo esperé un ratito más para grabar porque el club no publicó todavía la lista de concentrados y digo nada raro de informaciones que no hayan trascendido por lo que uno pudo ir averiguando en estos días Bernabéi y Sand están para volver al equipo después de la lesión muscular y la lesión en el tobillo que sufrió muscular Sand en el tobillo Bernabéi los dos tuvieron que salir en el partido contra Barcelona pero ya dos semanas de tiempo de recuperación parece ser tiempo suficiente para que ambos vuelvan a la titularidad y si no pasa nada raro yo creo que a esta hora Almirón tiene una sola duda en verdad me imagino que lo habrá despejado en el entrenamiento de esta tarde porque no se entrenó por la tarde claro que todavía uno por lo menos de este espacio no tiene la confirmación para darla pero Morales, Di Plácido, Mati Pérez, Braguieri y Bernabéi Aguirre por un lado, Acosta por el otro Maxi González, Belmonte y Pasquini tres nombres para dos lugares y arriba José Sandy y José López pareciera ser el once del granate para ir en busca de la clasificación o en verdad en busca del triunfo que lo acerque a la clasificación como decía al principio si gana Lanús mantendrá o agrandará sus posibilidades de clasificarse a octavos e incluso dependiendo del resultado de Barcelona-Ecuador podría clasificarse Lanús tiene ocho puntos Barcelona tiene siete y si Lanús gana mañana y Barcelona no lo hace en su visita metropolitana de Venezuela algo que pareciera difícil porque la verdad es que está claro que el equipo ecuatoriano es superior al venezolano y debería ganarle con tranquilidad creo yo así como Lanús debería hacerlo con Montevideo Wanderer si pierde Barcelona y Lanús gana se clasificará si empata Barcelona y Lanús gana quedará a un paso porque Lanús tendría que perder y Barcelona ganar en la última fecha y si gana los dos bueno se definiría todo en la última fecha claro está que si Lanús no gana y Barcelona si lo hace lo pasará en la tabla de posiciones así que está obligado el Granate a sumar a tres las cuestas son claras Lanús depende de Lanús tiene dos duelos en condición de local contra equipos que lejos están de ser un jugo en el continente más allá de lo que le haya costado a Lanús jugar en Venezuela contra metropolitanos y en Uruguay contra Montevideo Wanderers de local me imagino debería ser otra cosa con el equipo ya en remontada con los jugadores descansados después de haber jugado esa seguilla de partidos del mes de abril que quizás seguramente hizo efecto en el rendimiento en algunos partidos así que creo yo que mañana no hay excusa el árbitro es el brasileño de Sousa el mismo que dirigió en Venezuela que yo recuerdo no tuvo ningún fallo polémico ni nada por el estilo y 21 a 30 mañana se empezará a resolver o se seguirá resolviendo el semestre de Lanús este semestre que si termina con la clasificación octavo de final creo yo terminará siendo de bueno para arriba o bueno o positivo o con objetivo cumplido después de lo que fue claramente la mala actuación en el torneo local en la Copa de la Liga Profesional de Lanús decepcionó verdaderamente por los resultados, por el rendimiento y terminó muy lejos de poder pelear por la clasificación a cuarto de final y después como vimos en los últimos partidos en el mata-mata podía pasar cualquier cosa de hecho Tigre siendo el cuarto de la zona se metió con justa razón porque ganó muy bien a River y después se eliminó por penales argentinos en la final de este domingo novedades en la semana cuando empezaremos a hablar del mercado de pases yo ya fui recopilando, les prometo y porque además también lo que me decían a mí de la dirigencia es que la mayoría de las cuestiones las patearon para después de este partido así que yo ya estuve haciendo algunas averiguaciones nombres puntuales, situaciones que les voy a estar contando en un vivo o en videos a partir de los próximos días sobre todo entre este partido, el de Wanderers y el del próximo miércoles contra Metropolitanos pero Maxi González renovó su contrato en la semana por cuatro años un gran valor de las inferiores del Granate con muy buen presente también en el Sub-20 hablando de Sub-20 a fin de mes se va el equipo de Mascherano a jugar el torneo Esperanza de Toulon en Francia así que probablemente haya allí algunos jugadores de Lanús convocados y después un mes después se juega la Alcudia en España donde seguramente también pueda llegar a haber jugadores del Granate así que son varios los Sub-20 que estuvieron entrenándose bajo las órdenes de Mascherano en este proceso de entrenamientos y seguramente varios de ellos sean considerados por el entrenador para irse a jugar estos torneos y hablando del Sub-20 lo que queda es la final de la reserva de la que hablamos en el último video el Granate se clasificó y va a enfrentar a estudiantes hasta este momento por lo menos en el que me puse a grabar no está definido la sede ni el horario ni el día, claro pero en Lanús lo que manejan es que lo más probable sea el miércoles que viene 25 o si no el otro fin de semana porque todavía no confirmaron que vaya a ser este fin de semana cuando se suponía que era la fecha señalada a priori la pasaron para el 25 pero claro, Lanús juega ese mismo día hay jugadores quizá del Sub-20 que irían al banco de Primera me imagino capaz Caso Baraldo, Sanabria, Orozco o mismo Peragini miren, el arquero titular de la reserva mañana será el suplente de Morales por el COVID positivo de Monetti entonces la verdad que jugar el miércoles al alumno complica estudiantes ya se clasificó a los octavos finales de la Copa Libertadores entonces no sé cómo es su situación con respecto a los jugadores de la reserva si suelen usar futbolistas o no pero para Lanús verdaderamente creo que es una complicación jugarlo el miércoles así que salvo que mañana jueves que dentro en el fútbol argentino no sorprende nada pero definan jugarlo sábado o domingo si no creo yo pasará para el otro fin de semana y en estadio de definir se hablaba de Independiente se hablaba de Platense Arsenal está la posibilidad de Quilmes algún estadio en la provincia de Buenos Aires será seguramente la final donde el equipo de Rodrigo Acosta tiene la posibilidad de coronar un gran semestre con un título más allá de que creo yo que el logro principal de la reserva está ya cumplido en el último tiempo y es nutrir a la primera con jugadores lo más formados posible más allá de que obviamente después necesitan hacer su adaptación o la gran mayoría necesita hacer su adaptación y es lógico quizás en los primeros partidos muestren cosas muy interesantes después tengan un bajón y después se asienten pero bueno obviamente como decía el otro día Rodrigo Acosta esto es formación pero estamos acá y queremos salir campeones y así lo sentirá el cuerpo técnico los jugadores ni hablar la dirigencia pero está claro que el gran objetivo de la reserva es otro pero bueno veremos qué sucede con la final un abrazo grande déjenme sus comentarios cómo creen que va a salir el partido y nos encontramos en el próximo video un abrazo grande